¡Hola! Soy Almendra, de los títeres de Fresca Viruta, de Córdoba, Argentina. Queremos compartir con ustedes, chicos y grandes, algunas cosillas para conocernos más y seguir estando juntos. Nosotros, los títeres, desde aquí, nuestra sala, Fresca Viruta Espacio, y ustedes desde allí, en sus casas. O donde estén. Los invitamos a volar con la imaginación y a disfrutar de este especial preparado con mucho amor. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estaba distraída! Soy la abuela Azucena y junto a Porfirio somos los presentadores oficiales de todas las obras de Fresca Viruta. Hoy, nos toca presentar de una manera diferente, pero lo que siempre, siempre sigue igual, son las ganas de divertirnos y de estar juntos, como desde el primer día. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué pasa? Vení que hay gente. ¿Ah? ¿Gente? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Hola! Soy Porfirio, pero todos me conocen como el viejo. ¡Feliz de llegar con los títeres a todos los rincones del universo! ¡Y más allá! ¡Viva los títeres! Como me gusta caminar bajo el sol, como me gusta el verano es... ¡Ey! ¡Hola! Aquí, Mr. Red. Quiero contarles algunas cosillas más sobre nuestro grupo. Como compañía de títeres, estamos desde el año 2003. Hace mucho, ¿verdad? Los integrantes humanos son María Inés Prostóximo y Marcelo Beluso. Y los personajes e historias que hemos nacido en estos años, somos una banda. ¡Ah! El verano es mejor como me gusta caminar bajo el sol. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Oh! ¡Cruel destino que asola a mi reino! ¡Será hoy el gran día en que gracias al encuentro fortuito con este conejo de la buena suerte, ¡cambie mi destino para algo mejor! ¡Ay! ¡No soy el conejo de la buena suerte! ¡Soy el conejo de la mala suerte! ¡My God! ¡Se lo dije! ¡Hola! ¿Cómo les va? Aquí Almendra de nuevo. Bueno, resulta que estaba buscando por mi casa y encontré esto, miren. Esto es un viejísimo reloj despertador. ¡Sí! Esto lo ponían antes en la mesa de luz, ¿viste? Y le daban cuerda de acá atrás y cracka. ¡Tres minutos! ¡A la base! Que te dejaban la cabeza que... ¡Imposible no despertarse! ¿Me entendés? Sí, se usaba esto. Pero bueno, es una cosa muy delicada y a mí, la verdad que no me lo prestan. Pero bueno, yo lo saqué porque se lo quería mostrar a ustedes. Pero bueno, es un recuerdo, este reloj despertador. Y como yo les decía... ¡Ah! ¡Mirá! Acá tiene un tonillo. ¿Para qué se ha ido esto? ¡Ah! ¡Mirá! ¿Y acá? Acá, miren, miren. ¡Qué raro esto, eh! ¿Para qué se ha ido? Bueno, y entonces... ¿Ahí esto? No, esto no se va a llevar. Bueno, y acá. ¡Ahí este! Ay, parece que funciona esto, sí. Bueno, y esta otra parte. Ay, no. Bueno, creo que... Bueno, no sé. ¿Será muy difícil? Ay, ya sé. Le voy a preguntar a mi abuelito. ¿Por qué sabe todo? ¡Hola! ¡Abuelito! Sí. ¿Te acordás de ese reloj despertador viejísimo que tengo yo en mi casa? Bueno, ¿por qué decís? ¿Será muy difícil devolvernos a armar? Con ustedes, el señor de los chascarrillos. Gracias, gracias. ¿Por acá? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Y acá? ¿Sí? Ah, está lindo, ¿eh? Bueno, ahí va. Bueno. ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Vas para acá? ¿Ahí dos? ¿Vas para acá? Ahí está. Bien. Eh, escucha, tengo un chiste que está buenísimo. Eh, ¿por qué los pingüinos no pueden tener amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, la chime? Porque no pueden romper el hielo. ¡Moberísimo! Viejo, ¿no te parece que hace mucho calor en esta casa? ¿No está muy alta la calefacción? ¿Viejo? Ah, no, vieja, está bien así. Esta casa es un infierno. ¿Qué pasa, vieja, vieja, ya te enojaste? Los niños y los títeres tenemos mucho en común. Somos singulares. No hay un niño o un títeres igual a otro. Además, siempre estamos dispuestos para jugar, para asombrarnos, vivir el presente al máximo. Por eso disfruten a los niños hoy, ahora, porque mañana, mañana van a ser grandes. Por suerte, los títeres no crecemos. Siempre seremos títeres. Somos una gran familia de títeres. De todos los tamaños, formas y colores. Siempre dispuestos a jugar y asombrarnos con nuestras historias. Sí, los títeres, además, te cuento. ¡Nos encanta viajar! Amamos encontrarnos. Por eso, en nuestra casa, Fresca Viruta Espacio, tenemos siempre las puertas abiertas para todos los títeres del mundo. Y también para recibirlos a ustedes. Vengan cuando quieran. Eso, al público. Gracias, gracias por acompañarnos. Buenísimo. Sigamos inventando maneras para estar juntos. Para que siempre, 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 los títeres y los niños tengamos motivos para sonreír.